Si tu quieres saber mi Dios, si en verdad yo te amo, mira entonces mi corazoncito, ahí te lo puse en tus manos. Música Todo lo que tengo tú me lo has dado, tu gran amor me lo has demostrado, las cosas viejas son el pasado, son esas nuevas, mi Dios amado. Todo lo que tengo tú me lo has dado, tu gran amor me lo has demostrado, las cosas viejas son el pasado, son esas nuevas. Mi Dios amado, si tú quieres saber, mi Dios, si en verdad yo te amo Mira entonces mi corazoncito, que te lo puse en tus manos Si tú quieres saber, mi Dios, si en verdad yo te amo Mira entonces mi corazoncito, que te lo puse en tus manos Si todo lo que tengo, tú me lo has dado, tu gran amor me lo has demostrado Las cosas viejas son el pasado, son estas nuevas, mi Dios amado Si todo lo que tengo, tú me lo has dado, tu gran amor me lo has demostrado Las cosas viejas son el pasado, son estas nuevas Mi Dios amado, si tú quieres saber, mi Dios, si en verdad yo te amo Mira entonces mi corazoncito, que te lo puse en tus manos Si tú quieres saber, mi Dios, si en verdad yo te amo Mira entonces mi corazoncito, que te lo puse en tus manos